Los sindicatos de Costa Rica anunciaron que irán a una huelga indefinida el próximo 10 de septiembre para oponerse a que se apruebe un plan de impuestos que según ellos afectará a la clase trabajadora y a los más pobres. Declaramos que a partir del 10 de septiembre de este año iniciaremos una lucha patriótica en defensa de la clase trabajadora, la calidad de vida del pueblo costarricense y la soberanía nacional comprometida por la injerencia del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y otros organismos financieros internacionales. En el anuncio presentaron el cronograma de acciones en donde indican que el 10 de septiembre a las 6 de la mañana Costa Rica amanecerá paralizada porque ningún servicio público se prestará en el país. Invitamos a todos los ciudadanos de la población en general de la educación secundaria, primaria, privada y pública a que se una a este movimiento. Los sindicatos han presentado contrapropuestas al gobierno pero no han sido aceptadas. Aseguran que ya se acabó la vía del diálogo y amenazan con mantener la huelga nacional de forma indefinida.